Conectando visiones ecoambientales de mujeres y jóvenes de Nicaragua y Guatemala es el proyecto impulsado por Ecodesk y La Cuculmeca, con ayuntamientos de Zaragoza, donde participan cinco comunidades de ambos países. En este se destaca la participación de la mujer como líder en el trabajo de albañilería y en el proceso de análisis y sensibilización socioambiental a nivel comunitario. En el caso de Nicaragua se trabajan en las zonas rurales de León y Inotega, llevando a cabo una acción por el clima vinculado al agua, suelo y voz. Estas acciones son impulsadas por jóvenes y mujeres que reciben 10 charlas de manera virtual para actualizar la situación sobre el agua, saneamiento y cambio climático. Entonces, la función de la biojardinera es transformar el agua que sale de los baños de los beneficiarios para que puedan reutilizar esa agua, ya sea para regar sus cultivos, para uso de los animales y, o sea, para lo que ellos quieran utilizar el agua. Y los inodos ecológicos, la visión que se tiene de esta tecnología es reducir la cantidad de agua que se utiliza con los inodoros convencionales y también transformar o ir cambiando un poco las tecnologías o las costumbres que se tienen en las comunidades como usar letrinas o hacer sus necesidades al aire libre. Entonces, la idea de estas dos tecnologías es beneficiar a las familias y también ver lo que es el derecho humano al agua y saneamiento. Entonces, estamos hablando de saneamiento integral, que se trata de adoptar técnicas para que las familias puedan tener mejores recursos, mejor salud y bienestar, ya que va a reducir enfermedades. Estas dos tecnologías fueron realizadas en las comunidades de La Esperanza, Santa Carmela y El Chimborazo. Bueno, para iniciar, se mide el terreno para hacer la vieja jardinera. El filtro mide 3 metros de largo, 70 de ancho y 70 de fondo. Después tenemos 3 perforaciones para meter 3 barriles, el número 1, el número 2 y el número 3. Después tenemos que, para nivelar el terreno con los barriles y todo eso, los barriles llevan perforación, el primer barril lleva 3 perforaciones. La primera perforación es la entrada del agua, que viene de los baños, de lavamanos y la segunda entrada es salida para el segundo barril. Y el tercer barril tiene entrada y salida para lo que va al filtro de la biojardinera. Después tenemos otra perforación del tercer barril, que ese solo tiene entrada, para ahí, donde se acumula el agua, que viene filtrada ya del filtro de la biojardinera. Bueno, en primer lugar, el beneficio que da es el ahorro de agua. Y segundo, también ahorro económico. Ahorramos agua porque estamos recogiendo el agua que sale de lavamanos, de lavandero y nos sirve también para regar las plantas. También ahorramos el tiempo porque si antes nos tocaba acarrear el agua para regar las plantas, ahora la podemos tener de la biojardinera. Un gran beneficio para nosotros que estamos aprendiendo por medio de la capacitación de ayer, como construir la jardinera, que función da la jardinera. La calidad es el eludor y las medidas de higiene, las funciones que va a dar para el medio ambiente, que es preservar el medio ambiente de la contaminación. A excelente, a que nosotros somos de pocos recursos, ¿verdad? Entonces, nos ha beneficiado grandemente a nosotros porque estamos aprendiendo. A mí me parece muy bien para nosotros, los pobres, que no podemos hacer ningún agua. Y el beneficio es que el agua que está sucia se puede utilizar. Bueno, me parece muy bien porque, ya sabes que es una ayuda que quizás nunca habíamos tenido y, ya de pocos recursos, es una gran ayuda. La meta es realizar. La meta es realizar 20 biojardineras y 20 inodoros ecológicos para beneficiar a las familias de estas comunidades, para lograr una mejor comprensión sobre el cambio climático y adopten acciones por el clima para mejorar el agua, suelo y bosque en sus comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!